Los consumidores tienen cada vez más peso en la sociedad y cada vez se es más exigente con los productos y servicios que se compran. Es por ello que en fechas como el Día Internacional del Consumidor se recuerda a los consumidores qué deben hacer para evitar situaciones abusivas. En esta misma línea el Ayuntamiento de Alicante ha celebrado la primera feria del consumo sostenible y saludable para concienciar a los consumidores de que además también hay que hacer un consumo ético y sostenible. Bueno hoy celebrando en la plaza del Ayuntamiento con un día absolutamente maravilloso el Día del Consumidor el 15 de marzo con una asistencia absolutamente masiva de sobre todo de los más pequeños hoy con un con un lema muy muy claro el consumo sostenible. El presidente de Mercadona Juan Rocha ha asegurado que el objetivo para 2023 es bajar los precios de la cesta de la compra a través del control de los costes y la mejora de la productividad. Bajar el pvp del carro del jefe es la obsesión de todos. ¿Cuáles son los objetivos para 2023? El principal y el primero bajar el pvp del carro del jefe. Esa es la obsesión de todos y luego por subir las ventas va a depender de la inflación. A lo largo de su intervención ha afirmado que estas medidas se producirán sin tocar la calidad ni afectar a la sostenibilidad de los proveedores ni de los trabajadores. Desde la unión de consumidores de la comunidad valenciana hace en especial hincapié en el aspecto de la responsabilidad de los consumidores en no generar residuos innecesarios. Se nos recomienda desde la UNESCO un consumo ético, un consumo social y un consumo solidario. Un consumo ético es que estamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades reales. Es decir, hay excesivos residuos. Entonces tenemos que diferenciar entre lo que realmente necesitamos y lo que la publicidad nos dice que necesitamos. Cecilio Nieto recuerda a los espectadores que como consumidores tienen derecho a ser escuchados, informados, compensados a recibir una educación como consumidores y a la seguridad de los productos y servicios, entre otros.